hola a todos mi nombre es carlos avalle y esta es una nueva columna extraída de la cultura del payaso para de qué depende transmitido por la triple doble b otros nosotros radio puntocom puntuar desde miramar de anzenusa córdoba hoy ciudades kokura la ciudad de kokura desapareció cuando se unió en el año 1963 a las localidades de moji tobata jahata y wakamatsu para dar paso a la fundación de kitayushu en las tierras de kokura la población se desarrolló alrededor de un castillo amurallado construido en el año 1602 por un samurái japonés llamado osokawa dado a que vivió entre 1563 y 1646 en el llamado periodo tengo ese castillo fue primeramente propiedad de los clanes hogas a guarda y osakawa quienes lo ocuparon y lo administraron entre los años 1632 y 1860 época esta del llamado periodo edo que fue entre 1603 y 1868 luego de estos años llega el denominado periodo meiji tiempo en los cuales kokura es la sede del gobierno de esta perfectura debido a un sistema instaurado en japón es aquí donde se convierte en pueblo esto duró hasta el año 1900 en el cual toma el rango de ciudad la construcción del castillo fue realizada en piedra y madera y fue usada como base militar entre los siglos 19 y 20 por un teniente general llamado mori okai quien también fuera médico crítico literario y novelista durante una guerra de clanes en el año 1865 el castillo sufre los efectos destructivos de un incendio antes de que kokura se funcionara con las otras ciudades el lugar fue reconstruido en forma parcial definitivamente se terminaron las obras en el año 1990 para abrir sus puertas al público en el año 1998 destaquemos también que el lugar posee muy bellos jardines y un típico faro de estilo netamente japonés actualmente se realiza uno de los más bellos y famosos festivales de japón el denominado festival guión o festival de los tambores dentro de estas celebraciones impacta también el desfile de suntuosas y tradicionales carrozas bellamente decoradas llevando consigo a músicos y artistas los takoyaki taiyaki y yakitori y otros puestos nocturnos de alimentos artesanales cubren sus calles peatonales las mujeres pasean engalanadas con sus yucatas multicolores pero cuentan los que conocieron esas tierras que sus habitantes y la historia jamás van a olvidar que el día 9 de agosto de 1945 oyeron el ruido de los motores del bombardero p-29 sobre las nubes y el humo que ocupaban el cielo de kokura fueron 45 minutos hasta que retornará el silencio habitual de sus calles el avión con muy poco combustible se dirigió hacia la bahía de nagasaki y allí descargó un segundo ataque nuclear soy carlos avalle les agradezco y los espero la próxima semana gracias 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 gracias